Música Estamos en el carrito que los chicos querían enchilar Ay, ¿qué pasa el tiro? Nos estamos doblando, nos estamos yendo a la mierda A ver, querían hacer tantas... No tenemos fuerza, no llevamos los pedales Vamos a poder bajarte Por favor, decínoslo si tiene algún perro, otro carro Una nena Una nena, perro, por Dios, decir un piloto A ver, mi capitán Está muy relajado esos dos de adelante Vamos a hacer turbo No me parece el tipo de alfista, digo, la vista Vamos a hacer turbo ¿Qué se siente ahí, Ciro? ¿Eh? ¿ getirás? Mais o que beak Quick ¿Qué es? apprenage ¿ Parce que ¿Papa ve Quien 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 Liber Quien 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 No, no, no. No, no.